que lo que mi gente vamos a darle aquí en otro vídeo de su canal favorito de máquinas traga monedas con tremenda pirámide que se ve muy genial vamos a darle y apostar los clásicos clásicos 3500 pesos en la que será vamos a analizar la máquina 500 500 mil 2000 y a dos de 500 acá a la derecha 3000 más todo lo demás supongo que si vamos a ganar algo vamos a ver cómo se porta hoy el duende dénle un manazo amarlo o algo para que no se lleve nada y vamos a ver cómo nos cae esta pirámide de monedas que está súper genial como darle ahí va eso otro más eso a ver ahí va bien va bien ahí está el primero de 500 bajando uy la pirámide la pirámide fue para atrás eso a ver ay 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 a ver a ver que vamos a ver qué hace que vamos a ver qué hace bien bien vamos a ver eso bueno bueno ahí va van bajando monedas a ver no 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 a darle más bien a ver uff se atoraron por la derecha pues vámonos por la izquierda que ya van bajando eso eso bien ahí va más eso amiguitos aquí en otro vídeo y lo cae por la izquierda ya el doble premio y el primero que se nos va con el duende pero también el primero que sacamos tenemos premio habemos premio el premio primero es el de 100 pesitos ahí está vamos a seguirle dando a ver qué más cae 1,2,3 1,2,3 eso vamos a darle eso va va a ver otro más a ver ahí está eso le vale a 20 el de la suerte ojalá que así nos dé suerte este de a 20 vamos a esperar que nos dé toda la suerte del mundo vamos 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 ya tenemos aquí ese de 500 vamos a ver qué hace va vamos a ver qué hace eso buenas cantadas de buenas cantadas que se están haciendo con las monedas de la pirámide otra de la 20 también ya llevamos dos de la suerte vamos a seguirle dando eh vamos a seguirle dando eh vamos a ver eso este de a 500 también ya viene que se abra para acá para que no caiga sobre la pestaña y luego acá se me vuelve eh a ver vamos a darle aquí a la izquierda ufff vamos a darle aquí a la izquierda bien eso ahí está vamos sumando premios a ver el de a 500 bien 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 y le trae uno a la 50 eh vamos a darle más otro premio yo estaba listo para tirarle y me cayó uno de a 100 eh a ver vamos a ver ahí está aquí está el de a 100 aquí está el de a 100 vamos a darle bien bien ufff a ver a ver empezó vamos a ver ahí va a 200 cae empezó ufff esto cascada y premio doble por eso me esperé para ver que caía uno de a 100 y uno de a 50 va vamos a darle a ver ahí va uno dos tres eso una va 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 bien bueno pero se salvó pero se salvó alcalde a 500 eh se salvó muy bien bajamos por la derecha ahí va ahí va vamos a darle a ver bien ufff ahí va ahí va ahí a la izquierda uno dos tres a la derecha perdón ahí está a ver que tiene el de a 500 si va bien el de a 500 de aquí eh también se salva también se salva y ya yo creo que ya el de a 1000 ya puede caer sin problemas sin que nos afecte, yo digo que si eh, ya que vaya cayendo ahora si vamos a mochar unos tiros certeros bien vamos a ir a la izquierda no me falta que caiga este eh, no me falta que caiga este, yo creo que le voy a dar tantito de este lado además para la derecha, para que ya vaya cayendo, porque si no, ah, no me salgo, no me salgo, no me salgo, no me salgo ahí va, eso voy a ir por la izquierda a ver que hace otro más, otro más por la izquierda no se deja de la derecha ni de a mil eh, no se dejan vamos a darle vamos a darle bien ahí va uh, ahí esta, ya, 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 desde la izquierda, bien de nada más falta el de a mil solo falta el de a mil vamos a ver si el de a mil ya viene eh, vamos a ver, vamos a ver yo digo que si y las monedas de la pirámide se difuminaron ya no las veo aquí esta tengo un este un premio de 100 pesitos amigos eh premio de 100 pesitos ahí va ahí va vamos a dar también por la izquierda también para avanzar este de 500 y el de acá oh, ya el de mil ya cayó pero si solito ya no se pudo ni se oscura buena a ver, ahí va, ahí va si más que le voy a dar por la izquierda ¿saben por qué? para enderezar el de a mil va vamos a darle ahí va, ahí va, ahí va ahí ahí va el de a mil, ahí va el de a mil, para que se vaya acomodando bien eso, el de a mil 500, empujando, premio doble a ver, fue uno de a, otro de a 20 y uno de a 100 mire, a ver, vamos a ver ahí que hace empujando el de a 500, mire, uno de a 20 y uno de a 100 muy bien, vamos, vamos, nosotros le seguimos dando y vamonos con todo ando cuidando el de a mil, ando cuidando el de a mil buena canción ahí va, eh a ver, a 200 cayó muy bien para el de a 500, eh cayó muy bien de manera vertical y le dio un buen empujón y tengo mi primer premio grande que es de 500 pesos ahí está, eh ahí está vamos va a ver al de a mil, al de a mil si se movió, eh, si se movió va ahí está eso a ver el de a mil híjoles se fue muy a la izquierda el de a mil, eh pero bastante para mí que está está de verdad corriendo peligro creo que sí está corriendo peligro el de a mil, eh a ver, vamos a darle ahí está ahí está vamos eso a ver hoy el de a mil y es que el de a 200 le está estorbando bastante le está estorbando bastante ¿qué pasó ahí? vamos a darle, vamos a darle ahí está hay dos premios acá abajo uno de a 100 y uno, vamos a ver, casi ahí ahí está uno de a 100 y uno de a 50, eh ahí está hemos sacado varios de a 100 ahora sí vean nada más está dispuesto a echarle y me aventó otro billete de a 50 ahí está vamos a darle más bien a ver el de a mil ahora sí ¿qué hace? es que no se va a hacer a la derecha ya no porque le está estorbando el de a 200 y eso es perjudicial para mí pero pues ni modo ¿qué le vamos a hacer? tenemos que darle en la 500 de acá pues ya más seguro, ¿no? pues está hasta la mera esquina prácticamente imposible que se recorra hacia la derecha pero bueno vamos a darle ahí está a ver va a ver casi, casi desde la izquierda ahí va a ver ahí ahí va ahí va el de a mil de la izquierda la 500 de la izquierda bueno, avanzando el de a mil de verdad según mi experiencia amigos ya está lo vamos a perder según mi experiencia y así como está el de a mil lo vamos a perder eh la verdad entonces pues yo tomo y lo voy a seguir dando porque a veces la suerte está de nuestro lado y se avientan unas marometas pero si buenas pues ya no tiene caso cuidarlo tanto ya no creo que se haga más a la derecha vámonos también por estos de aquí lentos de acá a ver ahí va esta es la derecha de acá ahí va eso a ver el de a 200 se empuja el de a mil y a un a ver a ver a ver a ver vamos a dejar que se tranquilice la máquina y veamos me dio uno de a 100 aquí está me dio un billete de a 100 y pues el de a mil todavía se puede salvar aquí está aún se puede salvar vamos a hacer todo lo posible por salvarlo vamos a ver hacemos todo lo posible eso significa tirarle a la derecha para ver si las monedas en la que nos cayó para ver si las monedas pueden venir así y caer así y enviarlos a la izquierda vámonos aunque le voy a estar tirando también de los dos lados pues para ver qué tal ok vamos bien ahí va a ver a ver ahí va ahí va ahí va a ver hasta 500 ahí está un empujón ya está a un empujón ahí está les dije que estaba a un empujón de caer miren aquí está y que dice aquí oh cayó otro mientras lo enseñaba cayó otro bueno entonces tenemos uno de a 500 y uno de a 200 creo que es el primer billete de a 200 que me da la máquina la verdad a ver este me voy a ir casi por la izquierda amigos me voy a ir por la izquierda porque aprovechando que el de a 200 se está tapando el agujero para el de a 1000 voy a irme tantito por la izquierda bueno por los dos lados pero más 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 por la izquierda va sí pues para ver si cae ahí está ahí está otro de a 200 y también se movió el de a 1000 sí lo salvó el de a 200 que está ahí tengo mi segundo premio de a 200 y pues vamos a darle vamos ahí va por la izquierda eso buena vamos bien amigos vamos bien hasta el momento vamos a ver qué nos depara el destino con esto vamos a ver ahí está ahí está a ver aquí otra vez buena ay 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 todavía está todavía está en juego bastante tenemos aquí 500 mil 500 200 200 200 2 de a 200 aún tenemos varios en juego este de aquí lo tenemos más o menos seguro se hizo aquí un relajo la máquina de verdad se hizo todos están por todos lados están por donde quieren ahí va ay ay mira estoy 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 casi casi seguro de que vamos a salvar ese de a 100 bueno digo de a 100 de a 1000 de a 1000 perdón amigos ahí va y es que nos ayudó el de a 200 pero ya se va a ir ya se va a ir híjole ya se fue vamos a ver siento que si lo podemos salvar a ver a ver ahí va uy no a ver ahí qué hace se metió no puede ser se metió el de a 1000 si hay un tiro de suerte aún se salva todavía hay posibilidad no está de todo perdido vamos a ver ahí va ahí está bien ahí va otra vez ay no hayas se atoraron las monedas híjole se atoraron ahí está hay de otra vamos a la del lado izquierdo para sacar también de a 500 ojalá que no perjudiquemos al de a 1000 ojalá que no ahí va ahí está está bien ahí está un billete más de 100 de 100 pesitos ya tengo por aquí otro más ahí va vamos a darle vamos a darle eso uy el de a 1000 se puede salvar todavía si se puede si se vale este este no quiere caer vamos a ver uy ahí está no lo movió no lo movió pero va vamos a darle tantito de acá para tirar hasta de 500 también eso ahí va ya viene vamos ahí está a ver ay igual y el de a 1000 sigue creo que ya se salvó uy si ese de 200 cayera y le cayera atrás del de a 1000 no estaría súper perfecto como me está haciendo sufrir ese billete de a 1000 me está haciendo sufrir la verdad ahí va eso ahí está oh recogió una moneda y se fue en qué momento pasó eso se fue toda la esperanza de verdad en qué momento pasó eso solo me agaché por una moneda y cuando vi ya estaba ahí ah pues bueno vamos a ir por este que pues a mí ya está más o menos asegurado y pues este que está prácticamente ya sería imposible perder este de a 500 no es prácticamente imposible perderlo pero vamos a seguir dando de todos modos ahí está bien a ver vamos a darle bien vamos a dejar ahí que tire monedas que tire que vaya jugando la máquina y aunque sea unas monedas está muy bien a ver ahí va ahí va otra vez bien ahí está ahora sí amigos se puso pero sí bueno el juego la verdad hubo de todo voy por esos dos de a 500 todavía mira si ese de a 200 hubiera caído así pero desde hace ratito si hubiéramos sacado el de a 1000 pero pues ahí está ahí quedó ya se fue el de a 1000 ya de ahí ya imposible sacarlo ahí está bien ahí está ya por la izquierda cayó este billetito de 500 pesos ay ay a ver mientras ahí se acomoda la máquina que juega sola ahí está ya cayó ay y con todo y monedas también de la izquierda eso iba a decir que iba a caer ese pero pues me ganó y aquí está el de a 50 ahí va bien a ver si tira ese uy muy cerca ya no tiene caso echarle a la izquierda o sí vamos a darle uno pues lo que sea para monedas ¿no? ahí está muy bien eso a ver pues ya nada más este de a 500 porque nosotros de a 200 pues las veo difíciles a menos a menos que caiga este y este entonces vamos también vamos a echarle por la izquierda todo lo que no acepte por la derecha ah miren si cayó ahí va eso vamos a dejarlo descansar tantito por la derecha y vamos a echarle por la izquierda a ver bien vamos a ver cómo va cómo va acomódense moneditas acomódense a ver otras de la izquierda ahí va 1, 2, 3 bien ahí va por la izquierda se acerca eso monedas vamos a tirarle despacito por la izquierda por la derecha para ver qué pasa con los latimientos va ahí está eso va otra vez ahí va otra vez eso vamos a ver qué hacemos porque por la derecha están atorados y este ahí está ya salió por acá ya salió por acá a ver si lo echamos de uno en uno puede avanzar y yo creo que es lo que vamos a hacer va otra vez ahí está ahí está bueno a ver cayó ahí va eso bien aquí está aquí está uno de las 50 y pues por la derecha pues quedito para no gastar tanto y aparte que se acomoden bien ahí ahí viene ya están acomodando eso bueno yo te caiga el de a 200 voy a empujar este de a 500 ahí está bien sigue ya casi ya casi de hecho está muy muy cerca a ver va sí ay súper cerca de caer que lo dejó este billete vamos a darle por acá por la izquierda eso bien ahí está otra más eso vamos por la derecha que ya va a caer ya va a caer y con razón con razón yo neta poquitos de a 200 porque miren aquí hay uno dos tres cuatro y no sé si algún otro se fue casi dejamos los de a 200 ahí adentro casi casi ya ya ahí está el de a 500 cayó por fin vamos a darle otro para que juegue la máquina y lo muestro va miren aquí está la 500 ah pues ahí se quedó la fuerza de las monedas hasta ahí bien vamos a tirarle unos cuantos tiritos para ver si ese de a 200 va a bajar o no vamos a ver este de aquí vamos a ver si no pues ya mejor ahí lo dejamos ahí va a ver a ver ahí va ahí va eso creo que ya no eh creo que ya no a ver si se acomoda últimas últimas unas 5 o 6 monedas más y ya va bien otro más eso uy si se avanzó a ver ahí ah ahí vieron como cayó ese de a 200 y ese que a mí iba a retirar yo creo que con ese ya me voy a dar por bien cayó se saltó un nivel se saltó un nivel y si me logró caer otros 200 a ver 2 o 3 monedas y ya va ahí está que va a caer quiero que caigan estas para ver si lo si lo tiran o no a ver me dio monedas entonces le sigo tirando bien ahí está ya cayeron las que quería como ven ya está en la mera orilla yo creo que le seguimos tirando de a una a ver que pasa va ahí va bien eso buena ahí está ahí está es que ya está en la mera orilla a ver aunque sea que me den unas monedas bien ah pensé que iba a dar monedas pero no ahí está sigue a ver ahí va un buen tiro un buen tiro hasta ahí no eh no pues yo creo que ya amigos ya le vamos a dejar así le voy a echar dos tiros y esto se acabó se terminó ahí está vámonos ahí lo dejamos ya que venga algún cazabilletes y que se lo lleve aunque se quedó muy cerca de caer pero vámonos con el conteo ahí está 20 20 moneditas eh moneditas vamos a echarle estas moneditas que me dio ahorita las echamos 50 50 50 50 vamos a echarle las que me dio ahí va 1 1 2 3 a ver ahí va 50 50 ah miren me dio más monedas más moneditas nos dio y luego tenemos dos y así yo que soy este jugando y contando eh porque está muy cerca de verdad ese de a 200 pero bueno ya vamos a dejarle hasta ahí va ya vamos a dejarle ahí mero para poder hacer bien aquí el conteo ahí va ahí está ahí está bien miren de a 100 si varios eh de a 100 si son varios ahí está y luego de a 2 2 2 2 miren son los de a 200 los demás se quedaron ahí adentro y pues bueno todos sabemos qué pasó con el del 1000 ahí está los de a 500 ahí está amigos vamos a ver 1000 2000 aquí hay 2000 246 2600 700 800 1900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 100 260 y las monedas casi prácticamente fueron mis ganancias amigos ahí está si te gustó suscríbete amigos saludos y bye chau